En 1997, el lanzador dominicano Pedro Martínez logró un récord de 17 y 8 para los Expo de Montreal. Liderió la Liga Nacional en efectividad con 1.90 y ponchó con 305 y 13 juegos completos lanzados, convirtiéndose en el único jugador de los Expo de Montreal en ganar un premio Saiyong en el viejo circuito. Martínez fue también el primer lanzador derecho con 300 ponches con una efectividad por debajo de dos puntos antes de Walter Johnson en 1912.